Economía y finanzas, con Lorenzo Martínez Vargas El jueves pasado, cuatro mujeres COMCAC, de la etnia que habita en Isla Tiburón Sonora, regresaron de la India, país al que fueron enviadas con la finalidad de recibir capacitación como ingenieras solares. La travesía comenzó el pasado mes de septiembre, cuando la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAP, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Birfut College y el proyecto HEF Resilencia, enviaron a Verónica Molina, Cecilia Moreno y Francisca y Guillermina Bernet a la India, como parte del programa de adaptación al cambio climático para la región de las grandes islas en el Golfo de California. El objetivo de dicho programa es aumentar la capacidad de adaptación al cambio climático de las poblaciones que habitan las áreas naturales protegidas. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.